Todo el mundo loco, tiene contestaciones raras, el otro día se encontró un tipo con otro y dice ¿Cómo haces para estar tan bien? Dice el otro, no discuto con nadie, no te creo, bueno tenés razón. No, la verdad impresionante, Río Tercero, le agradezco a todos, le mando un abrazo, un cariño grande, la pasé muy bien arriba del escenario y vi que la gente la pasó bárbaro también, así que estoy muy contento, no hay más que palabras de agradecimiento. Bueno Flaco, además de tu vida como humorista, de los shows y de todo eso, tenés una proyección en esto también de lo que se va a venir el año que viene y que te hayan invitado en este congreso de la lengua española que es tan importante para nuestro país y para todos. Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo andamos con el congreso de la lengua. Sí, yo di un par de charlas ahí en la escuela de lengua en Córdoba, le gustó a la decana, así que bueno, el año que viene, con todos los preparativos, que viene el rey de España, viene mucha gente, vamos a tener un espacio para hablar un poco del cordobés, ¿no? Cómo hablamos nosotros, que somos tan especiales, del humor, de nuestro lunfardo también, así que bueno, esperamos que nos vaya bien, estamos muy buenos y muy agradecidos. ¿Hay algunos secretos que tienen que ver con el humor cordobés, con la construcción del chiste, que vos fuiste descubriendo, que vas teniendo en los años como una estructura? Mira, yo creo que el cordobés lo tenemos, forma parte de nuestro ADN, el humor, porque yo siempre doy el ejemplo de cuando hay una reunión de consorcio en un edificio, a los 10 minutos termina todo en un show del chiste, ¿viste? Empiezan a hablar macanos los tipos, y bueno, y yo lo construyo del humor con cosas que me pasan a mí, pero a la gente, porque a mí en una época me llamaban para contarme, para que yo cuente un chiste, pero ahora no, ahora viene y me dice, flaco, te voy a contar un cuento, te voy a contar lo que me pasó, y bueno, yo a partir de ahí construyo muchas cosas, también leo mucho, hablo con otros humoristas, intercambiamos cosas, así que, pero tiene mucho que ver con la tonada, con la espontaneidad que tiene el cordobés y de transformar todo, hasta en una situación negativa, en algo positivo, gracioso. ¿Las fuentes de inspiración, más o menos siempre son las mismas, o se van sumando con esto de las redes sociales y de los nuevos dispositivos? Bueno, con la gente en la calle, con lo que uno lee, por ahí también me meto en internet, busco chistes, los modifico, pero las redes son impresionantes, porque me mandan chistes, me mandan cosas, me mandan historias, y bueno, yo los voy recopilando a todos, y bueno, y voy armando cosas, y por ahí en show han salido cosas que me ha contado gente, y bueno, yo la cuento y cada vez se va ampliando más la fuente. ¿Cómo sigue el año del Flaco Pailo? Bueno, ahora tenemos un par de show, ahora me voy a Chile, hago una gira en Chile por Santiago de Chile, Rancagua y Valparaíso, después voy a Paraguay también, vamos a hacer Paraguay, estamos medio internacionales, estuvimos en Miami también, y bueno, y firme con Flavio Mendoza para hacer la temporada con él en el verano, así que bueno, vamos a ver cómo me meto ahí en la obra, pero muy contento.